El fin de semana se llevará a cabo la tercera Feria de la Mora en la Comunidad del Jardín en Pérez Celedón. La actividad es organizada por la Asociación de Productores Orgánicos del Jardín. La inauguración será al sábado a las 10 y media de la mañana. Habrá juegos recreativos, música en vivo, juegos tradicionales, festival ranchero y una carrera de atletismo. También venta de comidas tradicionales y, por supuesto, derivadas de la Mora. Habrán ricas comidas, digamos, de todos los vecinos que quieran tener ahí su chinamito con comiditas caseras. Entonces ahí, más que todo, son productos realizados a base de mora, como son los panes, las jaleas, pulpas, bueno, todas esas cositas. Los detalles de la Feria fueron brindados en una conferencia de prensa, donde se habló del apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Organizan una feria también con el fin de promocionar su producto, el valor agregado de la Mora, elaborando diferentes productos a partir de la Mora, integrando a otras organizaciones de la comunidad y generando recursos también para el desarrollo de su comunidad. Los organizadores motivan a todos a hacerse presente. Invitamos a toda la comunidad, a todo el cantón de Pérez Celedón y no solo del cantón, sino parte de... de a nivel nacional, los que nos quieran visitar, estamos sobre carretera, fácil para llegar. Entonces, una vez más, invitarlos para que todos los que quieran colaborar y participar de esta feria, pues, serán bien recibidos por la comunidad. Cabe indicar que los recursos que se recauden de esta Feria de la Mora serán a beneficio de la agrupación. ¡Gracias!